Ya estamos de vuelta en Iquique al Día a través de las pantallas de Iquique Televisión. Antes de comenzar a presentar quiénes son nuestros siguientes invitados, tenemos algo de información que está llegando extrañamente desde Santiago. Allá está hablando el ministro vocero de Gobierno, Álvaro Elizalde, quien está diciendo que en nuestra región hay 1.500 casas con daños severos. O sea, estas casas tienen que ser dejadas de inmediato porque no son ya habitables, presentan un peligro de alto nivel para las personas que estén dentro de ellas. A la vez hay 1.600 casas dañadas de manera parcial. Construirán barrios de emergencias y se tomarán algunas medidas para trasladar a estos grupos de personas rápidamente hacia un sector que esté apto. Lo que nos llama fuertemente la atención es que esta, por eso dije extrañamente en un principio de este bloque, porque nos llama la atención fuertemente que esta información esté llegando desde Santiago. Y las autoridades de Iquique no puedan decirnoslo, no tengan la información, no estén en los medios de comunicación dando esta información de alta importancia para todos en la región y en la ciudad. Que haya 1.500 casas dañadas severamente y el intendente o quien sea, la persona que esté a cargo de esto, no lo esté diciendo y tengamos que estarnos enterando por un ministro de Santiago, nos llama muchísimo la atención. Pero bueno, lo importante acá son dos cosas. Primero, que tenemos autoridades que decirles claramente que la acción tiene que ser más rápida. Nos da la sensación que no se está actuando con la rapidez necesaria. Y por otro lado, lo más importante de todo es que se van a tomar medidas para poder mitigar esta situación que realmente está muy, muy grave en nuestra región. Van a construir barrios de emergencia. Bueno, nuestros siguientes invitados no tienen relación con este tema, pero ellos están acá para darnos por ahí una pincelada de cultura, una pincelada de entretención a todos quienes hemos vivido estos últimos días de una manera tan tormentosa. Estamos, no les anoté los nombres chiquillos, solamente sé que estoy con Elliot Morphy y con Roberto Miranda, quienes son parte de Miradoc y Quique, que es parte de esto que se llama Chile Doc, este proyecto que intenta mostrar producciones nacionales a través de todo Chile y crear público. Eso es, ¿no? Crear audiencia, me dijeron. Básicamente este es un proyecto de Chile Doc, que como comentaba detrás de cámara Roberto, es una agrufación, es infinito de lucro, que consiste básicamente en distribuir y producir documentales. Y este es un proyecto que es el segundo año consecutivo, nosotros el año pasado también estuvimos desde abril a noviembre proyectando documentales desde Iquique hasta muy al sur de Chile. Ya. Y nos fue súper bien, y este proyecto se hace nuevamente este año. Proyecto Punta Arenas. Y eso, básicamente, venimos a dar a conocer la cartelera o lo que se viene para este mes. Elliot, pero esta cartelera no va a estar disponible completamente en Iquique. Sí, pues toda. Ah, a ver, recién entiendo. Todos los documentales, todas las películas se pasan en cada ciudad, no es que cada ciudad va viendo una. Claro, y todas las películas se proyectan simultáneamente. ¿Y cómo simultáneamente? Claro, Iquique está con el privilegio de tener películas documentales contemporáneas y de calidad. O sea, todos los meses vamos a tener una película nueva. Partimos este mes con propaganda. A él me van a tener que ordenar la idea porque no estoy entendiendo nada. En cada ciudad se dan todas las películas. Y cada película se da en diferentes momentos, porque me acaba de decir simultáneamente. Cada película se da en diferentes momentos y ese momento se separa uno del otro de un mes a otro. Sí, este mes es propaganda. Vamos a mandarte Elliot a googlear la palabra simultáneo. No, que usted no me entendió. Ah, ya. No me entendí. A ver, explíqueme. A nivel nacional. A nivel nacional es que todas las películas se estrenan, por ejemplo, el jueves 3. Propaganda se estrenó el jueves 3 desde Iquique. Desde Iquique no porque hubo el terremoto y tuvimos que reprogramar la cartelera. Ah, ya, ya. Pero debería haberse estrenado de Iquique a Punta Arenas. Ah, ya. Y como hubo un terremoto yo no lo sentí. No sé si tú lo sentiste. Yo no lo sentí. Perdóname, la gente acá es muy exagerada. Pero 8,2 dicen. Dicen, no sé. Yo no sentí nada. ¿No lo sentiste, Elliot? No, estaba durmiendo. Estaba ahí durmiendo. Oye, hay una endocrinóloga súper buena que tiene un problema de la tiroides. Me parece que no estáis siguiendo en la hora último. Bueno, entonces, ¿en Chile completo se va a estrenar la misma película al mismo tiempo? Claro. Ok. Y entiendo. A ver, danos entonces las fechas y los nombres de las películas. Mira, la primera película que venimos con Roberto a promocionar se llama Propaganda del director Christopher Murray junto a otros realizadores. Es una película colectiva que es muy interesante porque durante mucho, durante propaganda, durante un tiempo de preproducción y producción, varios realizadores hicieron el seguimiento de las campañas electorales, pero desde otras miradas, ¿cierto? No lo que uno está acostumbrado de ver de las campañas electorales que uno siempre ve en la tele. Acá mostramos el lado B y al revés de una comedia. Es muy interesante porque este documental es una comedia muy negra. Oye, me da muchas ganas de verla, se ve como interesante. Es interesantísima. Entonces, invito a la comunidad para que asista a estas funciones y comenzamos el lunes 14. Oye, ¿cada uno de estos días se da la misma película? No, una diferente. No, la misma. La misma durante todo el mes. En abril, propaganda. En abril se va a dar propaganda. Ah, voy a verla. Lunes 14 a las 19 horas. Acá hay algo que se llama programación, ¿cachai? Entonces acá dice abril, propaganda, mayo, el balde de los inútiles, junio, los rockers, rebelde. ¿Actúas en esa? No, no. Ah, no, no. Y acá hay algo que se llama programación, ¿cachai? Oye, si ven las imágenes, esta es una técnica que se llama micro documentales, que nace por Maffi TV, que de ahí vienen todos estos realizadores. Se dan cuenta que ellos están como detrás de las cámaras, esta cámara está detrás de todas las cámaras. Hay acciones dentro de la escena, hay una buena composición, un trabajo de luz y que hace este trabajo que lo hace muy interesante. Claro. Y que, bueno, lo que estábamos comentando era el trabajo del postproductor que fue ordenar todo este trabajo y darle este sentido cronológico de lo que fue la campaña completa. Con escenas que nunca se habían visto de, por ejemplo, a ver, Parisi, que lo estaban maquillando y ahí salen diálogos muy interesantes. Claro, claro. ¿Por qué te dicen migraña, oye? Porque soy un dolor de cabeza para la gente. No, la historia es larga. Yo creo que me voy a dejar toda la mañana en el matinal para poder contar. Era en un canal local. Elpo. Bueno, entonces. Propaganda. Ah, sí, eso. Propaganda. ¿Alguna otra duda más que tenga? Porque tiene muchas dudas, supongo. Sí, viera ahí. Bueno, sí, así que ¿y qué propaganda? Propaganda, entonces, es la primera película que se va a exhibir en el... Teatro Estivadores Marítimos. Estivadores Marítimos en San Martín 344. Esto tiene un valor de 1.500 pesos. 1.500 pesos. Pero, pero yo te voy a regalar entradas a ti, para que tú regales entradas, ¿cierto? Te gusta, te gusta que yo esté en todos los estrenos, te gusta ahí darle el glamour a la cosa. No, en verdad, sí. No, pero en serio, yo voy a regalar entradas para los que la vengan a buscar o digan, vengo de parte de ITV, del matinal. Genial, genial, Elliot, para que la gente vaya. Digamos, ayuda a distraerse, ayuda a mejorar la exposición de la producción local, ayuda a... A un montón de cosas. Ayuda a superar este post-terremoto que dejaron, que dejó muchas secuelas. Yo no sentí nada, obviamente. Y... Oye, si no sentiste nada, anda la endocrinóloga que te dije. Porque si no sentiste el temblor, ¿por qué estás enfermito? No, tú seas exagerado. ¿No sentiste el temblor? Estaba ahí durmiendo, ¿no sentiste? ¿No sabes que hubo un temblor? Hubo un temblor, un terremoto. Así dicen los medios. Así dicen los medios, gusta. Páginas amarillas, psicólogos, psicólogos de los graves. No, pero hablando en serio, el sábado 19 viene el director de la película, el director general de la película. Ah, ¿quién es? Christopher Murray. Christopher Murray. Y va a estar, digamos, en una de las funciones. El 19. El día 19. El sábado 19, entonces sería muy interesante que ustedes vayan a cubrir ese momento. ¿Todos los días es a la misma hora? Sí. Siete de la tarde. Ya. Gracias por haber venido. Creo que aparte de los chistes que hacemos y todo lo demás, es una información realmente interesante para que todos se distraigan, se culturicen, mejoren lo que es la producción nacional. Y me dijiste tú que esta película es graciosa. Sí. Es graciosa. Es una comedia, es una película taquilla. Ah, sí. Y va a ser súper bien que la comunidad vaya a ver esta película. Sí. Para que supere ese trauma, ese sismo que hubo. Que en serio, vayan a ver la película porque está muy buena. Gracias chicos por haber venido. Te voy a dar el gusto de aparecerme por el teatro. Recuerda 1500 pesos y vienen de parte de ITV y del material, entran gratis y eso. Y dejen de ir al cine capitalista, vayan al cine independiente. Vayan a otro programa. No, 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 no dejen de ir a los otros, también me gusta. Pero vale igual. Ah, bueno, sí, 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 tienes razón. O sea, por ese valor puedes ir acompañado. Y te queda para un jugo y para la papita frita. Chumbeque va a ser maiquiqueño y sin terremoto vámonos nomás señor director a la pausa mira doc chao